Seguimos en Pequeños Gigantes Y ya viene el trencito de canto Con la gran Bartola Nada menos un aplauso para Bartola Que nos vas a acompañar más adelante Y además en el show del jurado Karina Rivera se presenta Con una gran gran sorpresa Lo vamos a ver también en unos minutos Y Katia que tenemos contigo Gracias mi churro Antes le quiero agradecer a Amarich Que nos pone así Todos miran que guapo Lo ponen al referico Todas las semanas me peinan Me maquillan lindísimo Muchas gracias a Amarich Por el cariño con el que me atiendan En la peluquería toda la semana Espectacular Bueno, ya estoy lista con los niños Pero antes les quiero mostrar Unas imágenes de lo que fue el sábado pasado Toda la familia de Pequeños Gigantes Fue al cine Lo pasaron espectacular Los chicos estuvieron súper contentos Y se vienen muchas, muchas recreaciones Más con todos juntos Ahora sí, chicos lindos ¿Ya están listos? ¡Miria! Yo voy a hacer una pregunta Las manos atrás El primero que aprieta el botón va a responder Y si la respuesta es correcta Se gana un punto Prueba de conocimiento entonces De conocimiento Les voy a ir explicando la mecánica A ver Fede, atento Atento, tú que conoces un punto ¿Qué botón aprieto? Tú, tú No lo voy a decir Ya, bueno, después La pregunta es la siguiente ¿Por qué los hombres no usan faldas? Ajá, Matías ¿Por qué los hombres no usan faldas? Porque las mujeres son Porque son diferentes Porque a las mujeres A las mujeres los vestidos le quedan bien Ya Y a los hombres le quedan mal ¡Punto para Matías! Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el primero contesta mal? Si el primero contestara mal Entonces la pregunta se lanza a un reto El primero que toca Puede responder esa pregunta Ahora, si la responde mal Le tengo que quitar un punto Así que mucha atención Con los que pidan reto Porque les puede jugar en contra Si no se la saben ¿Listos para la siguiente pregunta, bellezas? Sí Muy bien ¿Cómo preparas una torta? Ajá, Majal ¿Cómo preparas una torta? Primero consigues una bolsa de harina Ajá Luego haces como cachanga ¡Qué rica la cachanga! Luego a cortas Luego a frías Para que se ponga dura Luego a pintas del color que quieras O si no, luego a poner fresitas O si no, luego con un lápiz Desascribes el nombre De quien va a ser el cumpleaños ¡Hala! Cuando sea mi santo ¿Me puedes hacer una torta? Excelente Además a Federico le encanta la cachanga ¿No, Febe? Me encanta Muy bien ¡Punto para Majal! ¡Espectacular! A ver, atención Manos atrás Manos atrás Pulguitas bonitas ¿Quién es? La novia del toro A ver a... ¿Quién? ¿Por qué me señalas cuando dices eso? La vaca Un punto para Aris Muy bien Manos atrás Manos atrás, Matías ¿Listos para la siguiente pregunta? ¿Quién de ustedes me puede decir Tres palabras en inglés? A ver, Matías Voy, cielo, red A ver, ¿y sabes qué significa? Niño, amarillo y rojo Excelente Un punto para Matías ¿Quién de ustedes me puede decir Que es un pedicurista? A ver, Aris ¿Qué es un pedicurista? Es un pedicurista Visca Federico Yo le pondría todos los puntos a Aris Yo también le pondría Pero no es Pues Aris Eso sí está A ver, un reto ¿Aceptas el reto De que es un pedicurista? Seguro Porque si te equivocas Pierdes un punto Ya A ver, Matías ¿Qué es un pedicurista? Un pedicote Que cura a la gente Yo queso cinco Pero no es la respuesta correcta Mi amor O sea que menos uno Pero igual tienes un montón Estás seguro ¿No? Estás seguro, Tiago Porque si lo dices mal Pierdes un punto Bien Ya ¿Qué es un pedicurista? Un pedicurista Es el que cura Los pies ¡Excelente! Punto para Tiago Muy bien A ver, listos para la siguiente pregunta Manos atrás Manos atrás ¿Quién de ustedes puede decir Un lindísimo piropo? Ajá, Aris ¿Qué? Un piropo Claro, acá Adelante de todos ¿Un piropo? Un piropo Es una chica linda Tiago Ajá Puede ser Funciona Funciona Yo creo que sí Se merece un punto Ese es un buen piropo Ay, sí, Armando No seas pesado Acá el productor me dije No, no Sí, sí Le damos un punto a alguien Muy bien A ver Mencióname A un héroe del Perú A ver, Tiago A un héroe del Perú Jordi Reina Jordi Reina Bueno, para la mitad del Perú es un héroe, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Es un héroe, para mí es un héroe ¿Para quién más es un héroe? ¿No sabías que Jordi Reina juega en Alianza y en Perú? Yo sabía esas dos cosas, lo que no sabías que era un héroe Es un héroe Mete goles, pues es un héroe Ya, bueno, ya Punto para Tiago Porque la mitad del Perú va a estar de acuerdo Ok Siguiente pregunta Manos atrás Muy bien ¿Por qué? Esto está bien difícil ¿Por qué salen lágrimas de nuestros ojos cuando lloramos? A ver, Tiago Como el chavo Porque le pega a su mamá y Y por eso salen lágrimas ¿Pero por qué salen lágrimas? ¿Por qué? ¿Por qué botan lágrimas? Porque las botan Por eso Ya ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Reto para alguien? ¿Nadie? A ver, Majal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué salen lágrimas de los ojos? Porque creo que acá tienes un poco Un mojado especial Sí, hay un mojado especial ¿Por qué Dios lo decidió? Dios lo decidió, sí Y cuando lloras Se exprime Y ahí es cuando se cae Yo te doy el punto, mi amor Te vas a la final, ¿ya? O sea que tú ya no aprietes más el botón Los que quedan son Entre Aris, Majal y Matías Nada más Tú ya te vas a la final, ¿ya? No Es una buena noticia La que te estoy dando ¿Quién de ustedes De Matías, Majal o Aris Me puede decir ¿Cuántas vocales hay? Ajá, Aris ¿Qué vocales hay? A, B, C, D, E, E Matías, Buenaventura Sí, Matías, Buenaventura Majal Majal ¿Cuántas vocales hay? ¿Cuáles son las vocales? A Sí E Ajá I Sí O U ¡Excelente! Punto para Majal Muy bien Entonces Majal Y Tiago pasan a la final Estoy agotada Federico, por favor Tengo que acompañarlos acá A comentar un poco este resultado Porque aquí yo veía Yo veía que apretaban, apretaban Muy bien Tú que estás en casa Que me estás mirando en este momento ¿Quieres ganar grandes premios? Entonces aprovecha las semanas de locura de Coca-Cola Y gana una beca de estudios para tus hijos Un año de internet, cable y teléfono Artefactos para equipar tu cocina 100 segundos de compras para una sola ganadora Imagínate Además puedes ganar hasta 5 mil soles diarios Solo tienes que juntar 3 tapas o chapas de Coca-Cola Retornables Llena tus datos Depósitalos en las ánforas autorizadas Porque con Coca-Cola tienes más Cada vez son más las mamás que descubren Que la felicidad en la mesa es retornable Coca-Cola Las comidas mejor juntas Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar Logré abrazar El mundo todo Y más Mis sueños más No conocí ni recibí compensaciones Seguí sin vacilar Logré vencer Logré vencer Las decepciones Y más Mil marcas falló Y me mostró Y me mostró Leiré un recuerdo Y más Mis sueños más Ví a mi modo Esa fui yo, la arrepentí Hasta el azar quise conseguir Si me oculté, si me arrepenté Yo te veí, no lo leí Porque viví, siempre viví ¡Volidame! ¡Volidame! ¡Un aplauso para Bartola! ¡A TV Perú que me deja estar acá con ustedes y disfrutarlo! ¡Gracias! ¿Puedes volver a otro programa? ¿Te puedo comprometer a que regreses? ¿Uno nomás? ¿Uno más? ¿O dos? ¿O tres? ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Entonces Bartola va a regresar! ¡Qué maravilla! ¡Nos vamos a un corte chiquito! ¿Con quién regresamos, Fede? Sí, regresamos con la sorpresa que nos trae Karina Ella se presenta con el show del jurado Y vamos a ver qué es lo que nos trae después de la pausa Regresamos ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan!